Se me va Este amor que he ido amasando con mis manos Se me va, se me va Lo que tanto tiempo yo he querido tanto Se me va No hay razón Que yo pierda en un momento lo que tanto me costó No hay razón Que se vaya de mis manos en un soplo Tanto amor Se me va Como el agua que se escurre de mis manos Se me va Como el aire que no puede sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo ya luchar por retenerlo Este amor que en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va ¿Dónde irán Esos días de alegrías que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos ¿Dónde irán? Yo no lo sé En la vida nunca hay nada para siempre Ahora lo sé Pero fue Tan bonito así tenerte Que ahora me cuesta perder Se me va Se me va Como el agua que se escurre de mis manos Se me va Como el aire que no puede sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo ya luchar por retenerlo Este amor que en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va Y por eso de mis manos se me va Se me va Se me va Se me va